La profecía de Daniel El que mantiene la alianza y la fidelidad con aquellos que lo aman y observan sus mandamientos Nosotros hemos pecado, hemos faltado, hemos hecho el mal Hemos revelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y tus preceptos No hemos escuchado a tus servidores, los profetas que hablaron en tu nombre A nuestros reyes, a nuestros jefes, a nuestros padres y a todo el pueblo del país A ti Señor la justicia, a nosotros en cambio la vergüenza reflejada en el rostro Como le sucede en este día a los hombres de Judá, a los habitantes de Jerusalén y a todo Israel Y bueno, así continúa esta profecía de Daniel Primero comenzamos diciendo Señor, Tú que nos has dado todo Tú que mantienes siempre la alianza y la fidelidad Tú que eres el Dios grande, el temible Pero después Señor, hemos pecado, hemos faltado, hemos hecho el mal Esto evidentemente queridos hermanos, no necesitamos hacer demasiadas explicaciones Porque ya te llevo a poner en la lleva Con tanta facilidad nos alejamos de Dios Con tanta facilidad queridos amigos, queridos hermanos Preferimos hacer un camino totalmente diferente De aquello que el Señor nos va ofreciendo y el Señor nos va regalando Nos llama a la felicidad y nos dice cómo tenemos que hacer nosotros esta vida Pero lastimosamente nosotros dice Señor ¿Qué hemos hecho? Nos hemos alejado No hemos escuchado a nuestros reyes No hemos escuchado a nuestros profetas No hemos escuchado a nuestros sacerdotes No hemos escuchado Señor Aquellas personas, a nuestros padres Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén